Un pandillero de la Mara 18 fue detenido este miércoles por el delito de tráfico de drogas en la colonia Flor del Campo de Comayabuela, Honduras. Se trata de Michael Yamura Marín Lorenzana, de 18 años, conocido en el mundo criminal como el maníaco. El pandillero tenía una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Letras II de la Niñez desde el pasado 28 de julio de 2015, por suponerlo responsable de la infracción penal de tráfico ilícito de estupefacientes. La Dirección Policial de Investigaciones, bajo el acompañamiento técnico del Ministerio Público, remitió al imputado al juzgado correspondiente. Para la tribuna, Saray Alvarado.